Muy buenas a todos mis personitas humanas, como te prometí te traigo un bug, un glitch, un lo que no lo quieras llamar, no me interesa para ganar una partida completamente asegurado, pero date prisa porque posiblemente mañana en la actualización lo vayan a parchear así que tienes que hacerlo hoy Te recuerdo que el último domingo de cada mes hacemos un sorteo de una skin legendaria y puedes participar completamente gratis solamente tienes que estar suscrito al canal y tener el código playstop puesto, nada más después el número final de las participaciones que vas a tener depende del amor y el cariño con el que trates al canal por supuesto todo el apoyo que le des muy bien Muy bien, para hacer este bug lo primero que tenemos que hacer es irnos a un helicóptero, conseguir un helicóptero yo me he venido al laboratorio de batalla, laboratorio de juego, como se llame ahora, es el patio de juego de toda la vida para enseñarte como sale el bug Muy bien, una vez que tengamos este helicóptero nos tenemos que venir aquí a carretes comprometidos la clave de todo está en el arbusto ese que está ahí abajo ¿Veis ese arbusto? Muy bien, pues vamos a dejar aparcado de momento por aquí el helicóptero porque tenemos que hacer una pequeña marca bien, con madera importante que sea con madera lo vamos a poner ahí muy bien una vez que tengamos hecho esa marquita bien vamos a colocar el helicóptero ahí y ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? a ver empezamos de nuevo helicóptero he dicho que te vayas a la marca muy bien vamos a intentar centrarlo lo más posible ¿ok? para que esto salga bien tiene que estar centrado ahora aquí ya estamos estupendamente y ahora lo que vamos a hacer es taparlo solamente taparlo vamos a rodearlo con madera para que quede todo estupendamente bien esto lo voy a quitar porque necesito poner unas pirámides también ahí unos conos no sé cómo lo llamáis y también vamos a hacerle un techito vamos a hacerles un techito a ver no, por aquí no por fuera no por fuera no mira eso que te digo voy a editar aquí le pongo el techito y ahora ya está ya está hecho solamente hay que subirse al helicóptero y sin tocar nada habéis visto que el helicóptero sube automáticamente y ¡boom! ya tenemos el glitch hecho estamos debajo de la tierra aquí detalle importante no nos afecta ni la tormenta ni por supuesto nadie nos puede matar no nos ven otro detalle importante si os acercáis a una zona de tierra y saltáis del agua se os va a quitar este bug así que mi recomendación es que hagáis este bug que lo dejéis ahí y que os vais a dar un paseo como veis está toda la zona del mapa aquí arriba nadie nos ve ni los secuaces de la autoridad no nos va a afectar la tormenta insisto date prisa para aprovechar este bug porque posiblemente mañana en los parches en las actualizaciones que va a venir mañana junto con los vehículos ya no se puede hacer pero si aún te falta conseguir la sombrilla de esta temporada es tu oportunidad por mi parte no tengo nada más que contar dale un gran like si te ha gustado el vídeo y recuerda que puedes suscribirte en aquella parte de allí y que si te gustan los vídeos de desafíos noticias filtraciones y bug como este te lo voy a dejar todo aquí arriba un saludo a todos nos vemos si nos miramos chao